Buenos días, vamos a proceder a valorar los datos de la EPA del último trimestre del año 2020. Datos que, como ustedes conocen, son el resultado de la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y que, como tal encuesta, debemos de valorar desde la prudencia. Por una parte, porque los datos que arroja esta EPA no corresponden exactamente con nuestros datos de paro registrado de nuestro Servicio Público de Empleo, y por otro lado, porque esta EPA está condicionada por las circunstancias que atravesa nuestro mercado laboral y que se traducen en el número elevado de trabajadores en ERTE en Castilla y León. Trabajadores que no figuran como desempleados, ya que atravesan una situación de inactividad temporal y que la EPA considera como ocupados. Teniendo en cuenta esto, y desde la prudencia, podemos decir que el comportamiento del empleo en el último trimestre de Castilla y León ha sido bueno. Se han creado 5.800 puestos de trabajo y hemos reducido el paro en 10.200 personas. Castilla y León es una de las comunidades con menor tasa de desempleo. Concretamente, somos la tercera comunidad autónoma con menor tasa de paro. Situada esta en un 11,6%. Cuatro puntos y medio por debajo de la media nacional que se sitúa en un 16,7%. Lo cual quiere decir que, aunque a un menor ritmo que en el tercer trimestre del año 2020, durante el último trimestre del pasado año, hemos venido recuperando el empleo que se ha perdido como consecuencia del primer estado de alarma. Desde la Junta de Castilla y León, hemos llevado a cabo un esfuerzo importante dirigido a las empresas y a los sectores más perjudicados por la crisis COVID-19. Si bien es cierto que el comportamiento del empleo en el último trimestre en Castilla y León no ha sido malo, este está condicionado por el número elevado de trabajadores en ERTE, como decía anteriormente, en nuestra comunidad. Esperamos que estos trabajadores en ERTE recuperen cuanto antes su actividad, pero esto va a estar condicionado por la evolución y el control de la pandemia y porque las empresas puedan resistir hasta que la pandemia COVID-19 termine. Desde la Consejería de Empleo e Industria, hemos recibido ya más de 13.000 solicitudes para las ayudas que hemos convocado recientemente. Y seguimos reuniéndonos con los colectivos más afectados por la COVID-19 para buscar soluciones y poder poner encima de la mesa nuevas ayudas. Si bien es cierto que necesitamos ya un plan de choque por el Estado, similar al que están activando el resto de países de la Unión Europea y que lleve consigo ayudas directas y exoneraciones fiscales. Desde aquí, quiero seguir haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual de todos los habitantes de Castilla y León para seguir atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y por último, es muy necesario que el Gobierno cumpla con las vacunas comprometidas para que las comunidades autónomas podamos seguir llevando a cabo nuestro calendario de vacunación previsto. El Gobierno, en este caso, no puede mirar para otro lado. Muchas gracias.